Hola, hola amigos, bienvenidos a un video más aquí al canal de Xochapin Fíjense que el día de hoy, por segunda vez de mi persona Venimos aquí con Don Roberto, ¿verdad? Estamos en la entradita de donde él vive, o donde le dieron posada Porque no es propio, ¿verdad? Entonces, fíjense que hoy, sinceramente, está siendo un clima bastante fresco Y a mí me gusta cómo se siente, como que si anduviéramos en otro lugar Porque normalmente aquí con nosotros en la costa, ustedes, siempre hay un solazo Y hay bastante calor, ¿no? Entonces, hoy me gusta cómo se siente, se siente así como bien fresco Y como andamos prácticamente en lo último, ¿va? de jabalí O sea, en las partes más metidas, ¿verdad? Se siente una paz tan bonita Yo es lo que me podría, sí, estando el clima así, me podría quedar toda la tarde aquí Y se siente bien bonito Durmiendo Durmiendo, exactamente Más que todos nos estamos en la orilla de calle Ajá, normalmente hay un agudazón de motos Hoy todavía estamos en la época de septiembre Y yo pensé que eras tú, no, perrito ¿Huele a Raúl? Y entonces, Raúl no huele rico, no quiso huelerlo Pero ya me vino a oler La cosa de que aquí se siente bien bonito Entonces vamos a pasar con don Roberto Yo ya le eché el hojazo que anda con sus sillas Ahí anda, ¿sontró? Y pues, tenemos unas sorpresas para él Y ahorita vamos a pasar a ver cómo amaneció, ¿verdad? Yo no había conocido No había tenido la oportunidad y ni el gusto de conocer a don Roberto Hasta el día de ayer Pero me dio tanta ternura La forma de que él se emocionó Al ver las cosas que le trajimos De parte de doña Antonieta, ¿verdad? Parecía un niño chiquito Cuando uno le da algún regalo Él estaba tan emocionado Y se le notaba la inocencia, ¿verdad? Entonces, ahorita para alguna persona que sea nueva al canal Les vamos a presentar nuevamente a don Roberto Entonces, pasemos Pásenle, pásenle Hoy es el día de dar flores amarillas No, me hayan tirado No Se llaman los chuchos No, lo que pasa es que siempre mantiene encerrado Siempre mantiene encerrado Ahorita tenés ver que no están todos los perros No, ayer sí estaban Pero ahorita están allá donde don Roberto Lo que pasa es que lo están cuidando Allá anda don Roberto Yo voy a tomar una fotía a la flora marina Que día que vendría Con su flora marina Yo me siento aquí como que estuviéramos allá por Manantial Así se siente el clima de Manantial Allá a Zorlán Ajá Se siente bien bonito Por lo nublado que está pues Hay que planear ir un día en moto Es bien bonito No, porque como llueve ¿Y Cachín? Sinceramente a mí No me gusta viajar tanto en moto Por motivo Cuando es tiempo de ¿Cómo se llama eso? Cuando no llueve Invierno Verano 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 Me gusta viajar más en moto Porque ahí sí no llueve Porque cuando llueve mucha cosa Yo prefiero Mojarme A llevar el sol Que dolor de cabeza Yo prefiero sentir frío A mí me encanta el frío Y no el calor Sí Porque el calor me hace mal Siempre me pongo mal ¡Buenas! Está juntando su juego Ya mía ¿Qué es el juego? ¡Buenas, don Roberto! No escuchen, me da miedo a espantarlo Tomalo y le voy a hablar yo ¡Buenas! No hables ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola, don Roberto! Una pena que yo deje Mira ya ¿Ya está desayunando? Ah, está desayunando Ahí sí ¿Cómo amaneció? Pues aquí Seguro de centro Desayunando estoy Ah, está desayunando Montando el fuego estoy ¿Y qué está comiendo? Huevitos Ya se terminó Huevitos Comió antes que venga el agua No escucho ¿Y qué está? ¿Qué está? Con su cafecito Ay, tan chulo Él me recuerda a mi papá Mi papá también agarraba las ollas así de espinaba su café No me imaginaba que había ganado ¿Sí? Ah, no Don Roberto Con su permiso Joder, no, tranquilo ¿Qué tal? Ah, sí Mucho gusto Tal vez le recuerde algo en su hijo O no tiene No sabemos ¿Está duro el tiempo ahora? Sí, mire Si, ayer también se mencionó Voy a preguntar por Raúl ¿Por qué? También le caí feliz Pues dicen que tengo La facilidad de caerle bien casi a todos No, es para que te sentes Ah, para sentarme Ah, gracias Don Roberto Te hubieras descendido Y que él se siente la parte Ah, sí, pues Aquí nos podemos sentar los dos Ya viste Eso quería, mirá Ahí está Desentemos Siéntese ¿Cómo ha estado Don Roberto? Decirle que siente 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 Tiene que arreglar Un poquito de adentro Tiene que arreglar Si quiere lo apoyamos Le ayudamos A arreglar ahí ¿Quiere que le arreglo? Estoy esperando que Se aclare Porque voy a sacar las cosas afuera Y después voy a colocar despacio Que tengo que quitar una tarima Que tengo ya atravesada Donde he puesto las cosas Pero ahora La voy a quitar Y voy a colocar lo nuevo A este lado En este afil ¿No quiere que le ayudemos? Es que no se puede ahorita Es que él tiene miedo De que le vaya a caer el agua Es que tiene miedo de que le vaya a mojar Es que él Yo pienso Tengo que esperar Que no caiga el agua Pero él tampoco quiere De que se le vayan a mojar sus cosas Él me imagino De que cuida sus cosas De plano va a venir a su colchón Y tal vez se le viene el agua Donde se va a dormir Si se logra mojar Todo quiere sacar Él quiere remodelar más que todo Y componer su cuartito Se va a sacar y lo que se va a meter Pero él está desayunando Anda contento Don Roberto Él se siente feliz Con la presencia de nosotros Se pone muy feliz Y don Roberto Hoy no fue a barrer Hoy no fue a barrer Si fue a barrer hoy Hoy no fue a barrer No Hoy no Ah bueno Vamos a poner por acá cerca de él Y don Roberto ¿Cuántos años tendrá? No lo fui porque Le asustó Es que Gaby solo vino Es que el agua pues No Es que como él tiene su bicicleta Imagínese señor ¿Hasta dónde se va a barrer usted? ¿Hasta dónde va a barrer? Por allá Por donde está Aquí hay un molino Segundo molino allá Tercer molino está Él se va hasta allá abajo Hasta por la aldea Sí pues ya cerca Cerca se le bajaba Para llegar al puente ¿Donde don Chico López? Por ahí Voy yo Ah él ya va Va hasta allá En su cicle Pero imagínense pues Ustedes A veces voy a una parte A veces voy a otra parte ¿Dónde le salga? ¿Dónde le salga abarrido? No ¿Verdad? ¿Dónde salga abarrido Ahí va usted a barrer va? Sí Ahí está A barrer voy ¿Cuánto dice que gana En cada abarrido Que usted hace? ¿Cuánto gana usted En cada abarrido? A veces me dan Días textuales ¿Y le dan desayuno O almuerzo? Desayuno me han dado Ah bueno Eso es lo bueno Pero por eso me voy temprano Pero hoy no fui porque No sé que iba a llover Pero estuvieron todavía ¿Y cómo está nublado va? ¿Qué es bien? Ay Dios Pero Está contento Porque se siente nervioso Al vernos Porque sinceramente Él convive más Con el otro grupo ¿Ah sí? Ajá Porque con el otro grupo Vieron que De que Que bien habla Y no se queda callado Y todo eso Platica Yo nunca he visto Cómo es con el otro grupo Quieres sentarse A un ratito Y están las sillas Gracias Muy amable Don Roberto Vamos a quedar quieto Hay que pasarle Una silla Para que no se canse Para que se siente Siéntese 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 Nosotros Podemos estar aquí No tenga pena No te quiere cerca Ay Ven al otro así Siéntese 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 Es que nos quiere A todos sentados Pásenle Una a él Entonces Gracias ¿Sientes Siéntese 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 Ahí Uy Cuidado Cuidado Porque No se vale A votar Esa cosa Yo voy a platicar Con él Don Roberto ¿Usted ¿Usted Hasta dónde Va a traer Su leña? Ahí Nomás Hay una Palazón ¿Hasta Ahí va usted A traer Su leña? Ahí Voy a traer Leña Porque Es bastante Botado Oye ¿Y cuándo? Acá hay muchas ramas De ¿Clablote? No Es melina Ah de melina Y de ese palonche ahí De De palonche de Teca Ah sí es cierto De Teca también Que hay varias ramas Ahí Hay ramas Son también Acabo de botar El palo Yo